Cada mañana de fiestas y ya van cuatro años, el casco histórico de Sanse nos invita a pasear por sus calles entre tapa y tapa. Hasta siete establecimientos se unirán durante las fiestas 2018 para dar forma y paladar a la cuarta fiesta de la tapa, en la que podremos degustar tapa y cerveza por un precio cerrado de dos euros y medio. Cada bar se esmera en preparar una tapa distinta y deliciosa durante los días que dura la promoción, los mismos que las fiestas, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Una ruta que pasa por el Café Mayor, el Ambigú, la Taberna El Foro, la Lumbre, el Tizona, Guiribar y el Mesón El Burladero. Ruta en la que también encontraremos juegos infantiles y charangas.